Vamos a bailar, vamos a danzar, en el marco del Festival Nacional del Mangle, la Plaza Eros y Mártires de Corinto, fue el eje central para elegir a los Guardianes de la Naturaleza 2018, un evento que tuvo la participación de candidatos pertenecientes a los 13 municipios del departamento de Chinandega. El Movimiento Ambientalista Guardabarranco y el Movimiento Cultural Leónel Rugama de Juventud Sandinista 19 de Julio, apoyados por la Alcaldía de Corinto, llevaron a cabo esta actividad que puso a tope la plaza del municipio, desbordada en Algarabía Permanente por la energía de las barras que apoyaron a sus representantes en la pasarela de ropa espor, traje casual y fantasía a base de elementos de reciclaje. Resultado, de ver a la gente vivir en alegría, en paz, armonía, sobre todo disfrutando de cada momento que hemos realizado en el concurso. Gracias a Dios por haberme dado este regalo como esta cocina, ya que esto me va a servir de mucha utilidad tanto en el hogar y gracias a nuestro gobierno. Números culturales a cargo de artistas juveniles y el Circo Colorinto dieron el toque especial al evento, mientras obtenían los resultados finales del jurado calificador que eligió a los guardianes de la naturaleza bajo rigurosos parámetros, obteniendo el primer lugar la pareja de jóvenes ambientalistas integrada por Milaro Guadalupe Picado Sánchez y Yasmira Emanuela Velares Lira, ambos originarios del viejo. El llamado que yo le haría a todos los jóvenes es de que cuiden el planeta para tener un planeta mejor y de que pueden reciclar, pueden reutilizar y pueden hacer muchas cosas con materiales reciclados. Es importante que nosotros estemos en paz, en tranquilidad. Nuestros jóvenes quieren recreación, quieren divertirse y nuestras familias quieren trabajo, quieren paz y seguridad. En nuestro Nicaragua siempre linda. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.